Yo soy Solans, encantada. Bueno, tengo cuatro nombres. Soy Solans, Rebeca, Sangum, Buyan y mi apellido es Diatar. O sea, me han puesto cuatro nombres y me he quedado con un apellido. No sé si os habéis quedado con alguna. Con Solans. Perfecto. Y yo soy de Senegal. Vale. Antes de empezar con la charla, nos dijeron que teníamos que traer un objeto simbólico para nosotros. Y yo he traído, bueno, llevo puesto, que siempre lo llevo puesto, llevo puesto un collar. A ver si sabéis de qué continente es. África. Vale. ¿Y cuántos países tiene el continente africano? 53. 56. 56. 52. 55. 95. 54. Casi. Casi os habéis acercado. Pues yo traigo este objeto, este collar del continente, que es del continente africano, y Senegal estaría aquí, más o menos en la cabeza de África, ¿no? Sí, soy de Senegal, sí. Podricho, podricho. Y traigo el collar porque es muy simbólico para mí llevar esto, ya que mis padres, bueno, cuando yo llegué aquí, siempre me han recordado que no olvide lo que son mis orígenes y mis costumbres. Y para mí llevar esto es como, no sé, llevar algo muy especial porque para mí tiene mucho significado y tiene mucho valor, ¿no? Como para vosotros, pues yo qué sé, algunas cosas son simbólicas, son de valor, son, no sé, muy preciados, ¿no? Pues para mí lo más preciado es esto, este collar. Y bueno, empezando un poco, para que conozcáis un poco mi trayectoria, yo soy de Senegal, vine aquí con cinco años, al País Vasco. Ahora tengo 23. Ahora tengo 23. Soy de 2000, de los 2000. Y llegué aquí porque, claro, mi padre, bueno, va a buscar una situación mejor, ¿no? Tanto laboral como económico. Y cuando llegué aquí, pues bueno, fue complicado, ¿no? Porque primero te tienes que adaptar con el idioma, luego tienes que adaptarte, pues con el entorno, el ambiente, la gente, con todo, ¿no? Y a la llegada, pues fue complicado, ¿no? Porque cuando llegas a un sitio que es diferente, ¿no? Las costumbres son diferentes, la gente se comunica de una forma diferente, habla de una forma diferente. La forma de expresarse, de mirar, los gestos es diferente. Entonces, eso también te choca, ¿no? Desde pequeña. Pero te vas acostumbrando. Una vez que te vas integrando de alguna manera, te vas adaptando, ¿no? A las costumbres del sitio, del país. Y una vez que te vas acostumbrando, pues te vas adaptando, ¿no? Pero te das cuenta de que hay ciertos aspectos que son los que te hacen limitarte o que son los que te hacen de alguna manera empequeñecerte y no llegar a integrarte del todo. Que es el tema del racismo, ¿no? Yo durante el colegio, en todas las etapas educativas las que estuve, pues sufrí mucho racismo, ¿no? Ya sea por mi color de piel, por mi pelo, por mi forma de expresarme, por mi forma de, ¿cómo lo digo? De mostrar mi cultura, de mostrar mi forma de ser, ¿no? Mis orígenes. Y eso era una cosa que al principio no entendía. No entendía de por qué. Ay, ¿por qué me tienen que llamar con Guito? O ¿por qué me tienen que decir que tengo el pelo esponja? Sí, ahora hace gracia. Ahora yo me río también, ¿eh? Ahora yo me río también, pero antes, imagínate una niña de cinco años, ¿no? Que le dicen eso y no sabe cómo reaccionar o no tiene las herramientas suficientes para afrontar eso. Y es difícil porque, por una parte, no sabes si eres tú el problema o el problema son los otros. Pero una vez que he crecido, me he dado cuenta de que el problema no soy yo. Ya que yo, al llegar a un espacio, a un país nuevo, me he adaptado, he aceptado, ¿no? Las costumbres, he aprendido la euskera, el castellano, ¿no? Me he adaptado a su forma de comunicar, a su forma de hablar, he conocido sus costumbres, sus fiestas, ¿no? Las celebraciones que hacen, pero el punto está en que te das cuenta de que el problema puede que sean ellos. Que no estén, por una parte, inocente, igual puede que no estén acostumbrados a ver a personas de diferente origen o que no sepan, ¿no? Que no sepan o que no tengan las herramientas necesarias para tratar con esas personas. Entonces, de ahí ves que, jo, igual yo, de pequeña, si me hubieran enseñado a cómo afrontar ese racismo en el ámbito educativo, igual hubiera, tú hubieras sido más fuerte o hubieras sabido cómo gestionar esas cosas mejor. Entonces, yo, lo que he estado muy en falta en el ámbito educativo ha sido apoyo, ¿no? Comprensión por parte de los profesores a la hora de cuando hay un problema de racismo, cómo lo tienen que tratar. Porque, claro, decir que, bueno, sí, pasa, no les hagas caso, tal. Pero cuando se repite constantemente, en primaria, en la ESO, en bachiller, ya se convierte eso en algo, ¿no? Que frustra, que da rabia y que una no sabe cómo gestionar. Entonces, es muy importante que cuando hay un alumnado diverso, cuando hay un alumnado que, o sea, son de diferentes países, de diferentes orígenes, rasgos, y eso hay que aprovecharlo. Y no siempre es teorizar lo que es, ah, pues las personas negras son así, pues las personas latinas son así, pues las personas asiáticas son así. No se puede generalizar porque la personalidad de una persona no puede, si esa persona tiene aspectos negativos o tiene aspectos malos, eso no puede influenciar a que todo un grupo étnico sea así. Entonces, no se debería de generalizar. Entonces, he echado mucho en falta que en el ámbito educativo, tanto el profesorado como el alumnado, se sintiera más comprensivo a la hora de gestionar situaciones racistas, a la hora de hablar con el alumno y entenderle, oye, pues sí, pues esto es racismo, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cómo vamos a gestionarlo? Pues vamos a abrir este protocolo antirracista para, en situación de que ocurran estos casos, ¿no? Eso es lo que yo, en mi ámbito educativo, he echado mucho en falta. Y por parte del alumnado, lo que ahora me doy cuenta, antes no me he dado cuenta porque no sabía cómo identificar, ¿no? Esos racismos o micro-racismos, pero lo que he hecho en falta del alumnado es también empatía. Empatizar, ¿no? Una persona que llega nueva y está aprendiendo, se está adaptando, es todo nuevo, no conoces a los compañeros. Entonces, el alumnado de alguna manera también habría que enseñarle a empatizar, a cómo acoger a una persona que llega nueva, cómo abrirle las puertas, cómo enseñarle. Pues sí, pues esto es lo que solemos hacer nosotros aquí, pues de esta manera tal, y el trato que sea igualitario. No puede ser que se trate de una forma diferente a una persona simplemente por su aspecto, simplemente porque quiera llevar unas trenzas, simplemente porque tenga los labios más grandes o yo qué sé, ¿no? Se tiene que enseñar también al alumnado a empatizar y hacer ese trabajo no solo en el aula, sino que también en casa, con los aitas. Decir, oye, pues sí, pues tu compañera de clase, pues sí, es de tal, es de tal sitio, pues sí, tienes que tratarla con respeto, al igual que tú, ¿no? Quieres que te traten con respeto. Entonces, esos son los aspectos que más he echado en falta. Y otro de los ámbitos donde también he tenido, me ha costado también adaptarme, ha sido en el mundo del deporte, ¿no? Al final también, cuando estás expuesta a, yo qué sé, un partido, ¿no? Como cuento yo aquí en mi relato, ¿no? En uno de los partidos, ¿no? Cuando juegas un partido no estás jugando tú sola, no estás tú con los compañeros, jajajaja, también está el público, ¿no? El público que viene a ver ese partido, que también influencia mucho, ¿no? Cómo el público trata también a las jugadoras, cómo los padres de alguna forma agresiva, como, ay, mira a la negra esa cómo corre, ay, no sé qué, no sé cuánto, pitarle a la negra, no sé. Esos también son factores que también duelen, ¿no? Y al final te limitan y te hacen pequeña y no te hacen avanzar de alguna manera. Cuando eres pequeña no te das cuenta y todo te afecta mucho. Pero una vez que creces te das cuenta de que, jo, oye, pues igual si hubiera tenido alguien que me apoyara ahí dentro del equipo o igual si también se hubieran educado los padres en, oye, esto es un partido, son menores de edad, o sea, hay que, tiene que haber un cierto respeto, tiene que haber, ¿no? Un cierto comportamiento, ¿no? Adecuado, porque no estamos en, ¿sabes? Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que creáis que me ha faltado y no he dicho, dime. ¿De qué he estudiado? ¿Qué he estudiado? Yo he estudiado integración social. Actualmente trabajo con familias, con menores a cargo, y he estudiado integración social también porque, claro, noto que en este ámbito de lo social hacen mucha falta personas migradas porque he notado que las personas migrantes empatizamos un poco más con los usuarios, o sea, con los usuarios que personas de aquí porque también son migrantes, son migrantes que están en una situación, pues bueno, o sea, bueno, no he explicado, son, es una, donde trabajo es una, es como una residencia, es una casa donde viven madres o si no parejas con sus hijos porque no pueden estar, porque no pueden estar en una casa normal, no pueden pagar un alquiler normal, ¿no? Y están ahí porque vienen de un albergue, donde, albergue, ¿sabéis qué es, no? Un albergue, vale. Pues vienen, albergue, ¿no sabes qué es? ¿Quién ha dicho? Es como un hotel, pero te prestarás un albergue, un albaraco. Sí, sí, bueno, es para personas que están en la calle, en situación de calle, antes de estar en situación de calle, pues están en el albergue, entonces esas madres, esas familias, les derivan a lo que es una casa, y bueno, cada uno tiene su habitación, tiene su espacio, ¿no? Y yo trabajo en ese ámbito, y he notado que, bueno, que las personas que están ahí se sienten de alguna manera más cercanas, ¿no?, a personas migrantes cuando trabajan ahí, ya que se entiende la situación, porque yo también podría estar en esa situación, ¿no? Mi madre también podría estar en esa situación, por ejemplo. Entonces, empatizamos un poco más y entendemos un poco más la situación, y tratamos con más, de alguna manera, con más humanidad, ¿no? No los tratamos como, bueno, esta familia viene, va, tal, no sé qué. No los tratamos como cifras o como números, los tratamos como personas, como personas humanas, ¿no?, que son. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Has visitado Senegal? ¿Cómo? Pues no, no he vuelto, o sea, yo he venido desde los cinco años y todavía no he vuelto. ¿Tienes pensado ir? Sí, sí, ¿te hemos pensado ir este año o el año que viene? Depende del tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dime. Si volvieses a estar con los cinco años, ¿cómo enfrentarías esa situación? Pues igual, es muy buena pregunta, porque, claro, imagínate, ¿cómo afrontarías esas situaciones? Puede que, de alguna manera, haciendo frente a, tanto al, no sé, no sé si me atrevería, pero si hubiera sabido antes que ese racismo, la discriminación, todas esas cosas, ¿no?, conlleva, igual lo hubiera afrontado de otra manera, le hubiera dicho al profesorado, oye, pues mira, yo estoy sufriendo esto y no me parece bien, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿O cómo puedo hacer que los compañeros me respeten más? ¿O que no me llamen con guito? ¿O que no me llamen tal? ¿Podemos hacer una actividad? ¿Podemos trabajarlo en clase? Porque yo, igual me hubiera expresado un poco mejor, me hubiera desahogado, por ejemplo, que antes no lo hacía porque decía, bueno, paso, ¿no?, no voy a centrarme en eso. Pero igual sí, hubiera tenido el valor de hablar con los profesores, ¿no?, y decirles, oye, pues esta situación me está afectando demasiado, ¿cómo puedo, cómo se puede solucionar, o cómo podríamos solucionarlo? Yo creo que de esa manera, con cinco años, también, pequeña. Dime. No, pues cuando pasa eso vamos a un parque y nos agarramos. Ya, lo que pasa, ya, pero no sé si esa es la forma correcta, la verdad. No sé si, a ver, tenemos una pregunta por ahí atrás, dime. ¿Tú crees que eso, o sea, tú crees que eres capaz de perdonarles? Pues sí, porque al final unos niños de cinco o diez años tampoco tienen la culpa, ¿no? Una persona de esa edad no se puede autoeducar. Se le tiene que enseñar unos valores, se le tiene que enseñar respeto, se le tiene que enseñar a cómo tratar a las personas que vienen de fuera. Entonces, sí, o sea, es que hay que perdonarles porque no tienen la culpa, porque tú cuando tienes cinco años no te autoeducas y dices, ah, pues sí, esto está mal, eso te lo tienen que enseñar, ¿no? Desde casa te tienen que decir, oye, pues no le trates así a tu compañera que es de fuera, no le trates así, no hagas esto, tienes que tratarla de esta manera, tienes que hablar así con ella. Entonces, sí, perdonar, sí, porque al final también todos tenemos nuestros errores y hay que aprender. ¿Alguna preguntilla, chicos? ¿O chicas? De agarraros nada, ¿eh? No, no, que el compañero no quiere decir algo. Porque la agresividad no llega a ningún lado. ¿Cómo querida? ¿Cómo querida? ¿Hablando? Hablando, sí, hablando, sí. Hablando mejor. Hablando, sí. Hablando, sí. A ver, yo tengo una pregunta para vosotros y vosotras. ¿Vosotras? ¿Y vosotras cómo os sentís en el aula? ¿Creéis que hay cierto respeto? ¿Cómo os sentís? Espera, esperar, esperar. Espera, vamos en orden, vamos en orden, porfa. Ya. Ya. Sí, porque, a ver, un momento, que no se nos escucha. A ver. Sí, porque son, al final, son estereotipos. Vamos a, para que nos podamos oír. ¿Qué has hecho con la mano? A ver, al final, como dice ella, son estereotipos. Generalizamos cuando una persona hace esas cosas en la sociedad, pues decimos, ah, vale, pues tú también, pues vuestro grupo también, o por los que vienen de vuestro país también lo hacéis. Entonces, no se puede generalizar porque ella es ella. Ella no es el chico que robó o el chico que hizo esa cosa mala o la chica que hizo tal. Ella es ella, como persona individual. Entonces, no podéis lo que es generalizar. Y no solo las personas de fuera roban. Las personas de aquí roban, todo el mundo roba. O sea, esto no es algo en concreto de una persona de su etnia. Dime. Y también a un niño le llaman Kirikú. Ya. Ya, ya sé que es Kirikú, Kirikú, es un cuento africano. A ver, por un lado, por un lado, si esa persona no se siente ofendida con ese apodo que le han puesto, vale. Pero también se le podría llamar por su nombre. No sería tan difícil si lo aprendiéramos. Porque todos sabemos decir Swarovski, todos sabemos decir nombres de autores Hildeski, pero nos cuesta más decir nombres que son de otro origen. Entonces, igual, tendríamos que aprender también a pronunciar cómo se dice ese nombre, pues qué significa, y preguntarle, ¿no? Pues qué significa tu nombre. Pues por qué te han puesto ese nombre. Pues de qué origen es. Y qué curioso. Y qué tal. Entonces, hay que hacer también un poquito el esfuerzo. Porque a mí me gustaría que me llamaran de mi nombre, ¿no? Que me dijeran Solange. O que no me dijeran Solange, o Solanche, o Solance, ¿no? O Sol también, que me suelen llamar así también. Pero hay que hacer el esfuerzo de también tratar a esa persona de la misma manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? O también nos llamaron. Ya, bueno, a ver. Si supiéramos un poco de historia, pues es que lo del mono, al final todos venimos del mono. Bueno, vamos a escuchar, que tenemos una pregunta por ahí. Dime. Si un compañero es racista, ¿lo puede emocionar la policía? Dependiendo del grado de racismo que sea. Si ya sobrepasa los límites, por ejemplo, tenéis una asociación que es la de sosracismo, que trata tema de ayuda, o sea, trata tema de racismo para ayudar a las personas que sufren racismo en el ámbito educativo, laboral, que ya sea de agresión policial, en cualquier tipo de ámbito. Entonces, ahí, pues, yo qué sé, si tú crees que la situación ha pasado un límite o se sobrepasa, se puede denunciar. Y el racismo también es delito, para que sepáis. Bueno, ¿damos por finalizado la charla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!